La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización delictiva que operaba en la Comunidad de Madrid especializada en vuelcos, como se conoce en el argot policial a los robos a otras organizaciones criminales. En la operación se ha detenido a ocho personas con edades comprendidas entre los 26 y los 50 años de edad, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, usurpación de funciones públicas y de estado civil, tenencia ilícita de armas, delito contra la seguridad del tráfico y delito de atentado a agente de la autoridad. La investigación se inició en julio del año pasado, cuando en la localidad de Las Rozas se cometió un robo con violencia y una detención ilegal a un ciudadano colombiano, en el que los autores emplearon uniformes y dispositivos policiales para acercarse a la víctima. Asimismo, los investigadores pudieron constatar que este mismo grupo de personas podrían estar detrás de dos robos con violencia cometidos de forma similar en Madrid, por lo que se inició la operación de forma conjunta. El grupo elegía cuidadosamente a las víctimas y, una vez seleccionadas, se hacían pasar por policías utilizando chalecos y elementos policiales para abordarles en la calle, indicándoles que iban a registrar su vivienda al estar inmersos en un procedimiento judicial. Una vez en la vivienda, les maniataban para hacerse con el dinero, joyas y efectos de valor que se encontraban en el interior. El grupo estaba dotado de uniformes, chalecos y multitud de efectos policiales, así como armas de fuego reales y numerosa munición de diferentes calibres, y no dudaban en emplear la violencia contra las víctimas, testigos o fuerzas policiales cuando les oponían resistencia, recriminaban o les impedían la huida.